De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Gracias, gracias, gracias Señor por este mes nuevo Por este día nuevo, por este ambiente nuevo Gracias Señor porque Tú haces todos los regalos Y me han regalado unos días acá en Ormuel, la casa de mi hermano Así que bueno, salimos del departamento con este ambiente Ya más campestre, más del sol del Señor Y también ya comenzamos este mes de marzo Preparándonos, preparándonos Para esta semana santa que viene Y que nos va a dar tanta luz Tanto amor, tanta esperanza con su resurrección Bueno, y aquí el Señor con estas cosas modernas nos tiene Así que vamos a sacar la palabra de Dios Y que el Espíritu Santo nos vaya iluminando Y mira, acá lo que nos dice en Romanos 12.1 Deberes cristianos Así que veamos qué nos va a decir Así que en manos os hago por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Es palabra de Dios Hermanitos queridos, comenzamos aquí Que por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos Presentemos nuestra vida Presentemos todo, todo al Señor Y Él va a hacer maravillas Él dice, entrégate Y yo veré Y yo retribuiré Él Mil por mil Tú das así chiquitito Yo doy chiquitito Pero Él distribuye y da como quiere Así que en este mes que nos vamos a empezar a preparar Ya vamos a ver Ya que estamos en este tiempo de cuaresma Esos ayunos que nos van a ayudar A ser cada, cada día mejor Así que hermanos Con este maravilloso sol Con este maravilloso pan A lo mejor donde tú lo estás viendo hoy día Hace frío Hay nieve No sé Aquí hay sol Eso es lo lindo Que después donde estemos Lugar que estemos Para la gloria de Dios Siempre es lo mejor Y tenemos que gozarlo Y disfrutarlo Así que hermanos queridos Empecemos este mes Ya de marzo Empecemos Y sigamos con esta cuaresma Que empezó la semana pasada Para darnos este tiempo Para acompañar a nuestro amado Señor Y gozar con su resurrección Y sigamos con esta cuaresma Padre mío Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Se escribe En el corazón también Tu Hijo ha vencido La Biblia lo dice Mas la victoria Está en el corazón Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate Mas la victoria Mas la victoria Está en el corazón También Por eso te entrego Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas Tú Tu Hijo ha vencido Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Tú 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 S